¿Qué es la tarifa? La tarifa preferencial de 22 centavos por kilovatio hora estará vigente únicamente. Por lo tanto, el artículo 2 debe leer en lo pertinente de la siguiente manera. Se ordena a la autoridad de energía eléctrica establecer una tarifa preferencial de 22 centavos por kilovatio hora a todas las cuentas de energía eléctrica asociada al servicio primario de producción y tratamiento de agua que estén a nombre de la autoridad de productos y los centavillados. Esta tarifa preferencial será sujeta al precio vigente del gas natural de 14.33 centavos por millón de BTU. Entendemos que con la aprobación del proyecto de la Cámara 12.26 los gastos operacionales por consumo de energía se estabilizarán, lo que permitirá a la autoridad hacer proyecciones más certeras de dicho gasto. De esta forma, la autoridad podrá hacer una inversión, una revisión de la nueva estructura tarifaria propuesta para reducir la tarifa residencial para los clientes de menor consumo antes de la aprobación final por parte del Ajunto de Gobierno de la Autoridad de Acuaducto y Alcantarillado, según es requerido en el PDAC 12.26. De esta forma, además, promoveremos la conservación de agua. La autoridad, además, podrá, a partir del año 2017, con los ahorros que se produzcan por la segunda reducción de la tarifa preferencial propuesta, desarrollar proyectos que redunden en mejor servicio a los puertorriqueños y que, por falta de fuentes de financiamiento disponibles, no se han podido desarrollar. Por todos los antes expuestos, apoyamos la aprobación del proyecto de la Cámara 12.26 y o cualquier medida que beneficie la estructura de ingresos y gastos de la AAA.